Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una vez más la afición Puma llegaba a su estadio con la esperanza de ver a su equipo ganar. Las parejas arribaban a Ciudad Universitaria, aunque su amor no se reflejara en las camisetas. Los seguidores de la escuadra universitaria querían que su equipo despertara en el torneo, pero eso no pasó. Fue el conjunto del Atlas quien logró la anotación y de este modo llevarse los tres puntos y la alegría de la cancha Uriasun. Ya son tres derrotas consecutivas para Pumas y su técnico José Luis Trejo aseguró que no hay crisis en el plantel del Pedregal. Por lo pronto la afición Puma se va a cabizbaja en espera de mejores resultados. Con imágenes de Jesús Castillo, informó Edgar Berrios. ¡Suscríbete al canal!